Bueno, Roby, ¿cómo estás? Mucho gusto estar aquí hablando contigo en este mes de la herencia hispana. Estamos haciendo esto con ASCAP y bueno, pues para mí es un gusto estar hablando contigo el día de hoy, que hacía mucho que no te veía además. ¿Cómo estás? Pues aquí, ya tú sabes, encerrado en la isla de Puerto Rico. Es una prisión. ¿Estás encerrado? ¿Por qué? ¿Es por la pandemia? No, no, no. Estoy sincrito. Aquí no, sí. Y no, ¿qué te puedo decir? He estado acá, muy pocos viajes, tratando de navegar el lío. De navegar el lío. Es que ha estado pesado el lío. Oye, pues nada, estamos aquí un poquito para contarle a la gente un poquito de lo que hemos hecho durante nuestra carrera artística, y de cómo ser hispanos nos ha influenciado en esto de estar aquí en Estados Unidos y de ser aquí medio pochos los dos. ¿Tú sabes lo que es ser pocho? No, ¿qué es pocho? ¿No sabes lo que es ser pocho? No, pero dime. Pocho es cuando tú hablas como en español, pero hablas como en inglés y andas como traduciendo todo mal. Yo soy súper pocha. A mí se me sale todo mal. ¿Sabes eso? Cuando no sé decir algo en español de repente porque se me ha olvidado, lo digo en inglés. Eso es ser pocho, para que sepas. ¿Eso es ser pocho? Sí. Oye, soy el rey de los pucheros. Sí, eres pochísimo. Sí, no me preocupes. ¿Sabes lo que? La realidad es que eso es envidia. Es un nombre que aparece por la envidia. ¿Entiendes bien? Porque al final del día uno se comunica en inglés y español. ¿Quién tiene, who has the upper hand? Eso, who says that we can talk that way. Es lo mejor que puede hacer las personas que están ahí con el diccionario, el experiencing. A mí me encantan todos los grandes escritores y me gusta disfrutar de lo proper, pero te digo, sinceramente, hay un abuso de abogado con lenguaje personal. Estamos tú y yo en una pelea y los abogados tienen un desastre ahí que se creen en Shakespeare, todos los abogados. Y eso es monópolis. Y, you know, it's funny because it's like the U.S. is always bitching about monopolies, pero talk about having a Nazi, all lawyers have a monópolis con el lenguaje. Es un monopolio. Al final del día no hablan ni inglés ni español, hablan su propio lenguaje. Así que, que long live los pochos. Eso, long live los pochos. And here there's two of them. So, that's what we're going to be talking about today a little bit. Oye, ¿cómo empezaste tú en la música, Robby? Cuéntame un poquito de eso. A través del amor y la inspiración. Te digo, bueno, aquí tú me preguntas si fuera tan claro para qué preguntar, pero ya que estás preguntando, te digo que al principio para mí fue un descubrimiento bien lindo porque me encantaban los deportes y el que daba las clases en una escuela privada, católica, encima de eso, era el mismo, el profe de música, era el profe de, vamos, de béisbol, de fútbol y todo. Y él un día me invita a cantar. Y yo le dije a él, ¿sabes qué? Eso es para nenas. Yo le dije. I know. ¿Cómo? Pero oye, aquí hay un hombre sincero. Se salió de mi boca por un nerviosismo y dije, hey, you know, girls, you know, you know, es una estupidez, ¿no? Chamaquito, al fin, que siete años o algo así. Pero me acuerdo que me dijo, no, no, me dio un speech y lo hice y me cambió la vida. Hice una obra, o sea, me cambió la vida. Y descubrí eso, descubrí eso, esa parte. Por eso digo, ese amor y esa inspiración llegó así como un thunderbolt, you know. It's nice. Oye, ¿y empezaste cantando en inglés o empezaste cantando en español? ¿Cantabas en español en la escuela o cómo era? Mira, en casa, mi papá era un super crooner, salsero, le gustaba música clásica. Mi mamá, por otro lado, más rock and roll era, un poco más la música negra. Y cantaba un poquito, o sea, cantaba canciones de una iglesia, con papi, Camilo Sexto. Ah, mira, qué cool. Ajá, entonces con mamá, pues, descubrí, este, wow, Sly Stone and the Family, descubrí, ah, wow, oh my God, la lista es larga. Stevie Wonder, you know, so, pero realmente creo que dominaba más, este, el inglés, porque claro, en la escuela, pero una escuela americana. Yo sé, escuchaba mucho The Who and The Doors, Zeppelin, pero con papi era siempre, you know, romance. Y me iba en el carro con papi y eso era como que awesome, ¿no? Una vuelta, otro mundo. Y cuando te subías con tu madre, ¿te gustaba igual o no tanto? Sí, sí, no, me gustaba mucho. Lo pasé súper bien, lo pasé en el mundo de lo que es música, en casa, y ese momento en la escuela que me cambió la vida. Qué chulo. Yo cuando, yo empecé con la música, tocando en el metro, así fue como empecé yo, este, empecé primero tocando en la calle y luego como, empecé cantando en mi casa. Y como en mi casa ya estaba todo el mundo harto de escucharme, ya mis padres estaban hartos de oírme, mis vecinos estaban hartos de oírme, mi hermano, todo el mundo estaba hasta aquí de escucharme. Y ya yo empecé a agarrarme en la guitarra y ya me iba, sí, porque aparte como yo no canto bajito, ¿sabes? Entonces, este, yo me agarraba a la guitarra y me iba al metro y me llevaba ahí mis cancioncitas de Janis Joplin y de Bob Dylan. Y yo era así como hippie, todo peace and love y la chingada. Y pues así fue como, como yo empecé, empecé tocando en el metro y pues es muy chistoso porque pues al final acabé yéndome a México y cantando rancheras que no tiene absolutamente nada que ver con Janis Joplin. Ni con Led Zeppelin, ni con ninguno de los grupos que yo escuchaba, porque yo siempre he sido como rockera y pues fue muy chistoso porque yo casi toda la música que escuchaba cuando era chiquita era todo en inglés. ¿A ti te pasaba igual? No, como te dije, no, papi era muy, muy, y sí, lo sigue siendo, no, muy, muy latino. O sea, en el sentido de que después, inclusive, cuando había hecho varias producciones, habíamos ganado varios premios y todo. Pero el día que le dije a mi papá, mira, voy a hacer algo para Julio Iglesias, me dijo, me puso la mano, me dijo, hey, you've arrived, bro. Como que, mira. Claro. I'm proud, estoy orgulloso. Llegaste donde, tenía que llegar, yo, wow. Había que hacer Julio Iglesias como para, to be cool, my dad. Claro, no, no, ya siento. A mí eso me pasó el día que hice el homenaje para, hice un homenaje para Jean Manuel Serrat. Y mi papá era fan, a muerte de Jean Manuel Serrat. Y el día que se enteró de que yo canté para Jean Manuel Serrat y que le canté Penélope, se cagó. O sea, se murió. O sea, para él eso fue lo máximo del mundo. Y ya con eso ya me gané el respeto de mi padre. Bueno, sí, pero nadie la conoce, nadie sabe cuál es. Pero así de que conozcaba a la gente, pues la primera es cruzando puertas, salió en el disco frío. Realmente una inspiración de Paolo Neruda. Y bueno, de ahí comenzó todo. O sea, oficial, ¿verdad? Pero yo comencé a componer chamaquitos que tocaban en el techo de casa. El viejo mío me dijo, mira, si quieres toca con tu banda. Era una banda que se llamaba Admir, una banda metalera. Y eso fue el comienzo. Y, you know, my first song, I think, was Fire or something like that. It was fire, super metalero. It wasn't like death metal, or was it like, what kind of metal was it? Yeah, you know, fire, fire this, fire that fire. Like that? Yeah, no, a little bit, pero no tanto. Era un hybrid, un hybrid de eso. Sí, era entre... Fue increíble porque de ahí, de lo que era la comunidad, del vecindario, pues me fui al teatro. Una noche a Teatro La Perla, en Ponce, en the Caribbean Coast, and to do it live once. Y me acuerdo que, you know, hasta el día de hoy, a veces, a veces tengo que tener la letra cerca, ¿no? Y de chamaquitos, I would have the words there porque estaba tan amped and tan pumped. A veces me iba, quería improvisar y no sé, hey, sing the song the way it is. Hasta el día de hoy, tengo el mismo problema. Uy, no, yo no puedo vivir sin el teleprompter. Yo no puedo, o sea, yo no puedo salir al escenario sin el prompter. Yo me iba al metro con las letras, en el piso. Claro. Sí, yo por eso siempre he necesitado las letras, tío. Oye, y cuando componíais para vuestro grupo de metal, ¿era todo en inglés también? ¿Era así de fire? ¿Todo en inglés? Sí. Sí, no, eso fue todo en inglés. Pocas palabras. Esto era como que, you know, tres palabras, pero fire, fire, this, fire, that, fire, fire. Y era como que super high. Ya no puedo, ya, 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 ya. Eso hace mucho tiempo. Qué chingón que tuviste una banda de metal, tío. Me encanta. Claro. He tenido varias bandas, no sé si sabes. Está Admir, está Maggie's Dream, está Sweet and Low Orchestra, que no fue para ningún lado. Tuvimos ahí, eso también, quedó en la marquesina. Quedó en la marquesina. Me encanta, me encanta. Oye, entonces, ¿tú dirías que una de tus mayores influencias ha sido como el rock y el metal y eso? ¿O tenías, aparte de las influencias de tus papás, ¿cuáles eran tus influencias a la hora de escribir? Tú sabes, la influencia más grande ha sido emocional, ¿no? Ha sido la pena negra, ha sido, o sea, realmente la emoción, the ultimate thing has nothing to do with other people. Pero, obviamente, está the appreciation del trabajo, o maybe un guitarrista, un bajista de acá, un batero de acá, batera, you know, cositas, ¿verdad? Super fan de Miles Davis, un ejemplo que sí, siempre regreso cada tantos años a lo que es Pitch's Brew, porque me encanta. Pero así de pensar en there are no people, the inspiration has been una cosa de emociones, ha sido como que super, super attached to the emotion. O sea, ¿tú dirías? No, yo entré a la música y me acuerdo entrando, viendo productores en aquel entonces con los CDs, tú sabes, como que, ah, mira, quiero, tú sabes, un bajo como fulano, fulana, quiero una guitarra como tal. Yo nunca he trabajado así. Pero, yo todavía soy un hombre que todavía siento que llega la magia y la inspiración super mysterious. Aprendí que muchos productores estaban haciendo eso en la época que iba para Miami a trabajar en lo de, en eso de Emilio, Stefan, en aquel entonces. Ajá. Yeah, like, you know, había mucha gente con sus stacks, sus CDs, como que, ah, tú estás buscando, tú sabes, un riff como esto. Y hay muchos compositores que tú y yo conocemos que han trabajado así bastante. You know, pero yo, yo en lo personal, tú sabes, yo siempre beating al aire libre, let's go, let's jump in, sin ningún plan. A mí me encanta trabajar así. Y que aparezca, ¿no? De repente. Sí, que son cosas, no me hables, no, mira, escuchaste lo que hizo Fulano, no me interesa, escuchaste la radio, no la escucho, tampoco. ¿Sabes? La realidad no, ¿sabes? Yo quiero, para mí, la música, para mí, no personal, para mí es como, como, ¿sabes? Como suele, la vida de un pintor. Exacto. A mí me jode mucho a veces que hay que ir a defender la música como si fuera un programa de televisión. ¿Entiendes? Entonces, me, you know, ha sido mi cruz y mi bendición, ¿verdad? Digo, ahora que estamos hablando, ¿sabes qué? ¿Qué inspira? Inspira las emociones, ¿sabes? Sí, total. O sea, totalmente, ¿sabes? Si voy a llorar, por ahí voy a llorar. Y si estoy encojonado, molesto, por ahí va. Y si estoy sensitivo y romántico, pues me quedo ahí. Estoy muy fiel a cómo me siento. Toda la música. Yo siento que cuando nos sientan, a mí, por ejemplo, no me funciona nada que me sienten en una sala con cinco personas que no conozco a escribir una canción. Eso nunca me ha servido, nunca me servirá. A mí me pasa mucho que igual, o sea, a mí me cae la canción. O sea, yo no la busco, yo no me siento a escribirla. O sea, a mí me cae la canción y no puedo hacer nada. O sea, no es así de que diga, voy a escribir una canción de... ¿No? No. O sea, yo estoy barriendo y me cae la canción. ¿Sabes? Bueno, ya. Y eso es bello, ¿verdad? Super natural. Hay tantas cosas que tú dices, yo no sé cómo lo hacen. A veces yo, un ejemplo, yo he ido a, no sé, a participar. No para recibir un premio, sino participar de un evento, sin nombrar evento. Y de momento hay una canción que tiene cinco palabras. Y de momento suben al escenario a recibir un premio 16. Y yo digo, wow, aquí están. Entonces, yo tengo the first syllable of this. Like, to me, it's like, this is the world we live in, you know? Y yo digo, hey, you know, like, I don't know. Me imagino que hay una historia detrás, pero siempre estoy como que rascándome la cabeza. Pero ahí hay tres palabras en la canción y hay 16 que se apuntan como promocitores. ¿Sabes? Yeah, that happens to me too. Sometimes I'm like, okay, why do I need five people to write a song? I don't need that, you know? O sea, yo he podido escribir canciones yo sola, o pues a lo mejor con otra persona, ¿sabes? Pero de que, de obligación tener que hacer una canción con cinco o diez personas, que luego vas, es lo que tú dices, que vas a recoger el premio y es como, mi premio, ¿no? No, es el premio de doce, ¿sabes? Yeah, no, digo, yo no tengo problema, pero me parece muy raro que hayan tres palabras y hayan 16 personas. Y digo, wow, how did that work? Cuando el groove, o sea, four bars with the same shit going on. Pero esto debe ser, tú sabes, misterioso como muchas cosas en la vida, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros que venimos un poquito más de, pues, de la vieja escuela nos preguntamos eso, ¿verdad? Sí, 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 o sea, digo, no somos este de... Sí, sí, no, o sea, ¿entiendes lo que te digo? Oh, yeah, I do, I do. Sí, te entiendes, te entiendes. Yeah, claro. Say no more. Say no more. Mira, mira, tú y yo, nos entendemos. Nos entendemos a los demás. Yeah, y todos los que escuchan ahora nos entenden. Ay, me parto de risa, no puedo. I mean, you know, like, yo tengo, yo a veces digo, mira, tú haces música, y yo lo digo y repito mucho porque creo que es bien importante para la gente que está comenzando, especialmente. Or, if you're looking for, you know, a change, right? In, you know, I think it's so important, tan importante, o sea, saber, entender que el riesgo es tu mejor compañero de viaje. Está dentro de las artes en general, no solo la música, ¿no? Si eres un, o sea, un pintor, o sea, tu deber, coño, tu responsabilidad es tomar el jodio de riesgo. Porque si no aquí es el comienzo de, like, the decay of music. If we're trying to constantly chase, you know, cut and paste constantly, o sea, tu deber como persona que ofrece música, creo que es, take those chances. Offer vibrancy, otra posibilidad, ¿no? Porque me joden mucho a veces, pero yo he estado creciendo y escuchando, es bien difícil porque, claro, hay 100 gente y 99 de esas personas van por un rumbo y he takes a lot of cojones, balls to, but whatever, a coraje, a strength to, you know, courage para irse por otro rumbo, you know, y no por ser diferente. Porque también a mí me han criticado, no sé si a ti te han pasado, tú haces música para ti. ¿Sabes cuántas veces, when I was growing up, me decían, oye, Drago, porque tú tienes, tú haces música para ti, tú tienes que escuchar la radio. Yo dije, I used to think about that, el chamaquito, yo decía, pero cuando yo estaba solo en mi cuarto, triste, con un pianito, con una guitarra, you know, being honest to the moment, like, what the fuck are they saying cuando me hablan de eso? Like, what does that mean to me? You know, when you're growing up, tú estás allá abajo, it's like, yeah, it's beautiful to be successful, sure, to make a living with music, awesome, you know, pero, I mean, I think, lo principio, at least for people like us, it's an emotional ride, boom, de repente somebody loves it, but it's because you're fucking being yourself. Yes, yo, I found, I found that by doing what I love the most, o sea, yo, por ejemplo, yo, yo por mucho tiempo, yo quería cantar música mexicana, por muchísimo tiempo, porque es lo que más me gusta a mí. Yeah, tiene onda, tiene onda, it's awesome. No mames, a mí me encantan, me encantan las rancheras, me encanta el mariachi, me encanta el... Sí, porque es mucho, hay power, hay power. Es corazón, es como el flamenco, ¿sabes? Yes, you need to have, like, balls to sing that music, you know? Y a mí me pasa que cuando, que yo, por ejemplo, yo en el pop, yo no me sentía, ¿sabes? Tan cómoda, nunca me he sentido tan, tan a gusto, ¿entiendes? A mí me gustaba salir así en, en señora de la canción y cantar mi canción, así en la... Muy bien, muy bien. O sea, aquí cada quien con su pendejada, ¿no? Pero a mí eso es lo que a mí me gusta, ¿sabes? Y por mucho tiempo yo sentí que, que eso no, que eso no, no me iba a llevar a ningún sitio o que me convencían de eso. Y al final, cuando yo decidí decir, ya, la mierda, voy a hacer lo que a mí me gusta, ¿sabes? Y mira, y, ¿sabes? Al final he conseguido que, que pues, tener todo ese éxito y todo ese reconocimiento que siempre quise tener, ¿sabes? Y no he tenido que esforzarme en ser otra persona que no soy. ¿Sabes lo que siento? Sí, es bien importante. Es bien importante y yo, yo me siento, me siento muy, muy cómoda y, y no sé, o sea, me siento más cómoda no siguiendo la corriente. ¿Sabes? Yo podría a lo mejor estar haciendo, pues, lo que está pegado ahora en las Spotify y en los no sé qué. Pero prefiero estar haciendo esto que me llena muchísimo más y que me hace sentir más a gusto conmigo misma, ¿no? ¿Cómo crees? Porque tengo aquí algunas preguntas que tenemos que hacernos aquí mutuamente. ¿Cómo crees tú que el rock en español ha influenciado el rock americano y viceversa? A ver, cuéntame. Mira, yo, tú sabes, aquí ha ido un tumbe impresionante. Se hablan los ingleses entumbando los negros y los blancos entumbando los latinos y viceversa. Algunos lo hacen bien mal y la mayoría lo hacen bien mal y hay dos o tres que lo hacen muy bien. ¿Qué te puedo decir? No lo sé, ¿qué te puedo decir? No lo sé, ¿qué te puedo decir? ¿Qué sé yo? No sé. La influencia puede ser. Pero quizás, Ritchie, man, there's so many songs, ¿verdad? Que ha sido crossovers. Que, you know, el americano le gusta, que está súper latino. Yo no sé. Yo creo que es un súper buen momento ahora porque, claro, ahora todo vale, ¿no? Al final del día. Y por un lado, me alegra mucho. Obviamente, hoy en día hay mucha música y muchos memes, ¿verdad? Antes había como una sabiduría, ¿no? La música de antes tenía, pues, una sabiduría. Yo, por lo menos, chamaquito, aprendía mucho. Y decía, wow, qué lindo eso resonaba eso. Leí la letra y decía, wow, that makes sense. Lo puedo aplicar a mi vida. Como que, you know, it resonates. So, hago una conexión. Hoy en día, pues, claro, hay un groove, hay una frecuencia que te hacen bailar. Pero en sí, este, you know, la lírica, pues, es una cosa. So, I don't know, todo vale y, I don't know, ¿verdad? Porque tampoco puedo decir mucho del tema. It's hard for me because, I don't know, no soy bueno. I'm not, you know, I'm not an analyzer. Yo soy tipo, para mí la música es para sentir y no entenderla. So, me estás preguntando cómo lo veo. I don't really know. Yo que todo mundo sea feliz. Yo te pregunto aquí lo que me han puesto para preguntar. Entonces, yo te lo pregunto. Yo te entiendo, te entiendo. Y yo, este, yo no podría hacerte esa pregunta, aunque me lo tenga de frente. Exactamente. Bueno, yo, yo lo que diría es que sí, obviamente, pues, hay influencias back and forth. O sea, yo creo que todos nos copiamos a todos y, pues, ya como que da un poquito todo igual, ¿no? Digo yo. O sea, creo que los, que los americanos también ahora de los latinos se agarran mucho, ¿no? Sobre todo de, de lo de la música urbana se han agarrado un montón ahorita. Pero, pues, no sé. Digo, luego también me gustaría que me contaras un poquito sobre, sobre, me gustaría que me contaras un poquito sobre el proceso creativo de las canciones. ¿Cómo haces para, cómo haces para escribir una canción, Roby? Cuéntamelo. Sí, el proceso creativo, de nuevo, es sentir, tiene que haber una razón, algo pasando en, en la vida personal, para mí, este, yo, cuando en la época de producir para otro, pues, me tengo que, tengo que janguear contigo, tenemos que compartir y, ¿sabes? Son conversaciones largas y un jangueo para hacer, tratar de ofrecer algo que es muy custom shop, ¿verdad? Personal, sí. Sí, porque mucha gente me dice, ah, Draco, ah, para que me hagas algo y, y mándame una canción. Yo, bro, yo no trabajo así. No, no, no que tú quién eres, es que yo no tengo canciones. O sea, yo hago canciones para cuando siento hacer canciones, no es que yo tengo una varilla, como algunos amigos míos, compositores que se levantan de nueve a cinco, como si fuera del dentista o algo. Yo digo, hey, pero cada cual tiene su fórmula y su manera de fluir. Yo no puedo, o sea, tú me dices, vamos a trabajar, pues, tenemos que janguear y compartir y reír, ¿no? Y llorar juntos y, y, y vemos algo, ¿verdad? Porque de eso se trata, creo. Sí, yo, yo la verdad que cuando me siento a componer, yo casi siempre me siento con, con gente que conozco. A mí me cuesta mucho sentarme con gente que no conozco a, a escribir canciones y me pasa un poco eso, ¿sabes? Que si, que si tengo que, que hacer algo para alguien, si no conozco a la persona, me cuesta un huevo, me cuesta muchísimo, me cuesta un montón, me cuesta un montón. Oye, y este, y qué más cositas, ¿cómo ves, cómo te sientes de que, de que hayas, si hay que siendo puertorriqueño, hayas tenido éxito haciendo música latina en el mercado americano? ¿Sabes? Me imagino que eso es así como, como una cosa increíble. O sea, haber nacido en Puerto Rico, haber sido siempre latino, ¿sabes? Y, y poder hacer canciones que, que pegan mundialmente, no solo en Estados Unidos. Sí, esa parte de, de, vamos, de esta carrera ha sido súper linda, ¿no? Las cosas más bellas pasadas ha sido todo sorpresivo, todo, ¿no? Todo ha sido una sorpresa. Eh, el único enfoque que ha sido una guerra es, eh, la idea de que, y no sé, lo digo en inglés, you know, lo tocamos hace poco, you know, be yourself because everyone else has taken. Yeah. Eh, ¿cómo se puede decir eso en castellano? No suena tan lindo en ningún inglés. Sé tú mismo, porque pues todos los demás ya, ya están, ya están pillados, ¿no? Ah, ya están pillados, ¿no? O sea, y creo que eso es lo único que yo he defendido. O sea, como que en la hora de que, claro, que viene la fuerza de afuera, you know, la gente que trabajó en Procter & Gamble y que no, no da tecnología con música a opinar, a cómo hacer música. Es decir, esa, esa, esa crítica, ¿no? De, 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 de eso ha sido, pues, lo más difícil. Inclusive gasta uno el alma, ¿no? Este, no lo, no debe ser, ¿verdad? Porque, o sea, esa lágrima, ese llanto personal está ahí porque estás viviendo tu vida, ¿no? Te enamora, hay el desamor, ¿sabes? Hay, hay, hay este problema, muere la familia, hay, hay dolor, ¿no? Todas estas cositas. El periódico lo abres y te enteras de algo que, que te llega y, pues, aparecen canciones, ¿verdad? ¿Sabes? Aparecen, eso es la música, yo creo, pero, no sé, no sé, entonces me cuesta, pues, verlo de otra manera. Sí, te, te cuesta, te cuesta explicarlo. Es que al final me imagino que como, que como creador, o sea, cuando, cuando te preguntan que de dónde sale la canción, pues, yo qué coño sé, pues, a mí me salió y ya, no. Mucha gente piensa que hay algo así como súper complicado detrás de escribir una canción y como que, pues, no, o sea, yo, la mayoría de las canciones mías con las que me ha ido bien, sabes, que la gente conoce, pues, me han salido en la tontería más grande, o sea, me han salido barriendo en mi casa, me han salido en el baño duchándome, me han salido, o sea, te lo juro, y por cosas, o sea, no sé, siempre son cosas como tú dices, personales, ¿sabes? Que de repente tienes una historieta ahí metida adentro, ¿sabes? Y que la sacas así, pues, de repente, ¿no? Y yo, pues, es muy curioso porque casi todas las canciones que me salen así son todas rancheras y yo soy española, entonces es como muy cagado, es muy raro. Es muy raro. Sí, pero no, no es raro nada, o sea, estamos aquí, todo el mundo está en el mismo pequeño cagón en el universo, o sea, no es raro, ¿verdad? Aquí estamos todos metidos y, pues, nada, digo, un poquito es eso, ¿no? De hablar aquí el día de hoy de lo que es la herencia hispana. Al final, nosotros estamos aquí en un país todos metidos, ¿no? Todos venimos de muchos sitios, todos tenemos influencias de todas partes, y nada está bien y nada está mal al final, o sea, lo importante aquí es ser uno mismo y hacer con lo que tenemos, pues, lo mejor que podemos aquí en la vida, hijo, y tirar para adelante. Oye, pues, qué gusto hablar contigo el día de hoy, qué bien me caes, eres más majo que las pesetas, ¿eh? Me caes más bien. Me río mucho contigo. Y eso que tenemos gente así, mira, haciendo así, porque lo siento, veo aquí que está Sidesense Production, Roberto Rivera, Jamie Rose, Héctor Espinosa, Jamie Rose, Diana Cristina. Ya tú sabes, vaya, así, oye, pues, este, nada, qué gusto hablar contigo, Roby, y nada, te mando un besote enorme, este, y bueno, pues, felicidades en este mes de la hispanidad, que yo no sé si lo celebras, yo lo celebro el 15 de septiembre, con todo, con todo México, celebramos la independencia de los españoles, y, pues, nada, aprovecho y te mando un besote enorme y gracias por estar este ratito conmigo aquí y manda un saludo a todos nuestros amigos de ASCAP y, pues, nada, muchas gracias por estar conmigo aquí, un ratito. Mira, Natalia, te agradezco mucho tu tiempo y, este, para cerrar lo lindo que es lo que es ASCAP y lo que hacemos nosotros, que me lo dijo un amigo mío hace muchos años atrás, que realmente al final del día la música armoniza las diferencias. Y creo que para dejar algo lindo que compartió un amigo mío hace años y siempre me acuerdo, like, you know, so I think what we do and everyone here today, you know, that's the beautiful thing, that somehow, you know, la conexión es bien linda por eso. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo, tío. Pues nada, les mando muchas gracias a todos ahí en ASCAP y se me cuida mucho y feliz mes de la hispanidad, los amamos. ¡Sí! ¡Dios! ¡A huevo!